...de País Zapatín número 48, Camila Gallego de País Zapatín número 49, Jenny Carmela Pájaro de Compenalco Bolívar número 50, Vivian González de Tequetama AC número 55, Daniela González de Tequetama AC número 56, Gabriela Toro Tobón de Tequetama AC número 57, Nicol Castellano de País Zapatín número 59, Camila Rayo de País Zapatín número 60, Daniela Bedoya de Ciudad Blanca número 62, Vanessa Lopera de Proélite número 63, ¡Vamos! 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 Sara Ramírez de Zapatín Nantioquía número 66, Jennifer Fuentes de Cobos Club número 70, María Fernanda Mora de Cobos Club número 71, Laura Solís de Cobos Club número 72, Euscarime Garzón de CNB Cartagena número 74, María Camila Viva de Bogotá Elite número 76, Jessica Lozano de Bogotá Elite número 77, Daniela Tintarte de Criar Colombia número 79, María Alejandra Vergara de Tequetama número 81, Mayra Alejandra Prada de Tequetama número 82, María Camila Gil de Páez número 83, Paula Mendoza de Pecanos Elite número 86, Andrea Eres de Pecanos Elite número 87, Darlene Marín de Fuego Limpio número 95, Angie de Igualita de Patriotas en línea número 100, Carolina Restrepo, Carolina García Restrepo de Ranguán número 103, y Lidia Rosa Padilla de Codecar Bolívar número 105, Son los deportistas que clasifican a la final, prueba combinada, categoría Juventud y Damas. Tababeza de Pecanos ena 35, sí, la primera Gimbala X. Barão 6, la segunda Gimbala 13, 8, coandan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.